Mi nombre es Paola Gallegos, soy sureña y chilena y soy la Coordinadora Nacional del Programa BiblioRedes. Muy bien, bueno, pues yo quiero saber, tú, ¿cómo llegas al mundo de las bibliotecas? Fue de pura casualidad mi profesión, yo soy ingeniero civil informático, y en ese entonces, el año 2002, María Luisa Lamasa, que era la Coordinadora Nacional, me contrata para hacerme cargo de la implementación tecnológica de todo lo que implicaba instalar biblioredes a nivel nacional, y por lo tanto, partí desde el año 2002 implementando las bibliotecas en la parte de telecomunicaciones, redes de datos y eléctricas, distribución de equipamiento, etcétera, etcétera. Armamos el área de tecnologías y cómo se armaron las demás áreas del programa, y ahí yo vine a conocer el mundo de las bibliotecas públicas. Anteriormente, mi experiencia era la biblioteca universitaria, una biblioteca municipal en Concepción, en donde se iba a estudiar, pero el resto del mundo interno de lo que era, o lo que significaba las bibliotecas públicas en Chile, lo vine recién a descubrir en el año 2002. ¿Y tu opinión ahora mismo, cuál es? ¿Cuál es tu visión de las bibliotecas públicas en Chile, concretamente? Yo creo que son pocas las palabras que alcanzan bien para definir una biblioteca, es como cuando uno habla del tema advocacy, que uno dice no tiene una traducción literal en el español, yo creo que lo mismo sucede con la biblioteca pública, porque en la biblioteca pública convergen los diferentes actores sociales, son espacios de encuentro, que hay personas que les pueda gustar o no, conviven internamente con diferentes códigos, con diferentes lenguajes, y que finalmente ahí todo transita y todo circula, por lo tanto, todo lo que florece a partir de una biblioteca es muy interesante. Se organizan las fiestas de los colegios, se organizan colectas para bomberos, se organiza la ciudadanía. En temas de terremoto, por ejemplo, las bibliotecas públicas fueron claves para la organización local, ya desde que llegaban los carabineros, las fuerzas armadas, los municipios, era el punto de encuentro, y aprovechando la conexión, mandaban información al gobierno central. Por lo tanto, así como sirvió para temas de comunicación, para temas de organización, también sirve para espacios de recreación. Se dan teatro en muchas bibliotecas, se trabaja el tema de los cuentacuentos, se trabajan colectas, se trabajan beneficios, o sea, todo circula dentro de una biblioteca pública. Transformar eso en una sola palabra cuesta. Que se comprenda la importancia que tiene social, económica y cultural, más complejo, pero es una de las mejores organizaciones que pueden existir en la ciudadanía. Muchísimas gracias.